Muy buenas tardes, es un placer tenerlos nuevamente en el programa institucional de la Gobernación del Norte de Santander, un norte para todos. Bienvenidos. La Presidencia de la República, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a la Gobernación del Norte de Santander, desarrollarán Jornadas de Salud Integral en los municipios fronterizos de nuestro departamento. Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Protección Social, Gobernación del Norte de Santander, Policía, Ejército, Alcaldes y Secretarios de Salud, se reunieron en Cúcuta para organizar Jornadas de Salud Integral en los municipios fronterizos de Norte de Santander. Principalmente en tratar de revisar qué servicios se van a prestar en estas brigadas, cuáles son las especialidades que se van a traer, qué necesidades directas tiene cada municipio. Los municipios donde llegarán las brigadas serán Errán, Ragónvalia, Puerto Santander, Villa del Rosario y la zona del Catatumbo, contando con la seguridad y el apoyo logístico del Ejército Nacional de Colombia. Nota uno una total disposición de todo el equipo de gobierno, tanto departamental como local, que esta jornada nos salga como todos aspiramos. El equipo médico que trabajará en cada uno de los sitios está compuesto por anestesiólogos, ginecólogos, cirujanos plásticos y pediatras preparados para ejercer esta labor. Hacemos el primer día consulta, verificamos cuáles son las personas que verdaderamente necesitan y procedemos al siguiente día a operar y a controlarlas. El equipo médico que trabajará en cada uno de los sitios está 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 en cada uno de los sitios No, 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 no. Este convenio se desarrolló junto con Acción Social, el Fondo de Inversiones para la Paz, Ecopetrol y la Cámara de Comercio de Cúcuta. Además, tenía como objetivo hacer un diagnóstico en otros cuatro departamentos limítimos con Venezuela, Arauca, Guainía, La Guajira y Bichada. De los 491 beneficiarios inscritos se certificaron en la fase de formación 447, los cuales presentaron 338 planes de negocio. La segunda etapa de ejecución del proyecto de reconversión sociolaboral tuvo un costo de 2.756 millones, de los cuales IFINOR te aportó 84 millones. Y recuerden visitarnos en nuestra página de internet www.nortedesantander.gov.co. Usted allí encuentra información de los 40 municipios del departamento, de cada una de las secretarías y también puede observar cada uno de nuestros programas. A ustedes una feliz tarde. ¡Gracias!